María Fernanda Cabal le respondió a Gustavo Petro su afirmación de que quieren darle un golpe de estado. Delegitimar al CNE y al Consejo de Estado de nada le servirá. La senadora del Centro Democrático aseguró que la popularidad del primer mandatario disminuye cada día y por eso sólo le queda hablar sobre este asunto. El presidente Gustavo Petro retomó su tesis de que está enfrentando un intento de golpe de estado, supuestamente instigado por la oposición y ciertos partidos de derecha descontentos con su gestión, según una publicación reciente. En un mensaje publicado en la red social X, el primer mandatario afirmó que un ataque a la democracia se estaría gestando desde el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, organismos que actualmente investigan una posible violación de límites en su campaña presidencial. Estas aseveraciones del presidente generaron todo tipo de reacciones por parte de personajes políticos. Una de las opiniones que llamó la atención en redes sociales fue la de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien aseguró que el presidente de la república se inventa lo del golpe de estado porque anda muy preocupada. Las palabras exactas del primer mandatario fueron las siguientes. Mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo en un concepto no vinculante, el puero integral del actual presidente de Colombia inició un golpe de estado a la colombiana. Con votos de enemigos políticos del presidente en el Consejo Electoral y luego en la Comisión de Acusaciones buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno y burlarse del voto popular del 2022. En su mensaje Gustavo Petro también aseguró la oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la Constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguante un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas. Se prepara por los derrotados en el 2022 un golpe de estado contra el cambio en Colombia y el voto del pueblo. Motivada por esas palabras la senadora María Fernanda Cabal expresó en su cuenta de x que el presidente Petro está muy preocupado porque según ella sabe que los topes se volaron y dijo que deslegitimó al CNI. Según Cabal la popularidad del mandatario está en declive constante, lo que le deja con pocas alternativas para afrontar la situación. La congresista Cabal también señaló que a Petro sólo le queda el consuelo de hacer publicaciones de x en las que habla de un golpe de estado o un golpe blando. Para ella estos son intentos del presidente por desviar la atención pero no están teniendo el efecto deseado. Por otro lado la senadora opositora de igual manera realizó una publicación en la que le respondió al presidente Gustavo Petro quien cuestionó al CNI. Y es que en múltiples oportunidades el primer mandatario ha mencionado que se le queda hacer un golpe de estado por medio de la investigación que adelanta la entidad de su campaña presidencial. La respuesta de María Fernanda Cabal habló anterior por la siguiente. Gustavo, asesórese de un abogado que debe tener muchos en la casa de Nariño. Un auto del consejo de estado no es un documento cualquiera, nadie lo despoja de nada. No mienta y recuerde cuando usted le pedía a Duque respetar las decisiones de los jueces. Aquí le dejo su trino. Con respecto a la publicación en la que Gustavo Petro volvió a hablar de un golpe de estado a la que contestó María Fernanda Cabal, el primer mandatario volvió a apelar al respaldo popular. Ha convocado a la ciudadanía a movilizarse en apoyo a su gobierno, buscando que las protestas sirvan como un pleno ante la posibilidad de ser removidos de la casa de Nariño, a pesar de las investigaciones en curso que lo rodean. Ante un golpe de estado, no hay otro camino que la movilización popular generalizada. Una burla al voto popular se responde con el pueblo. Convocó a ese gigante dormido, al pueblo colombiano, a sus juventudes, a su campesinado, a sus trabajadores, a sus mujeres, a movilizarse en las calles contra el golpe de estado, escribió en su publicación de X.